¿Entonces usted no cree que esa mujer existe? Pero por supuesto que no. Y está tratando de convencer a mi esposa de que se olvide de ello. Bueno, esa es mi obligación. Bueno, ¿no va usted a suponer que voy a apoyar sus fantasías? No, no se moleste, ya vamos al camino. Ay, doña Emilia. Ay, qué bueno, querido. Justamente iba a telefonearle. Sí, yo no sabía si visitarte tan temprano, pero es que hice las galletas que tanto te gustan a ti y al niño y se las traje para que se desayunara. Ah, sí, doña Emilia, gracias. Siéntese, siéntese. ¿Pero qué te pasa, hija? Tenemos que hablar. ¿De qué? Porque te veo muy nerviosa. Es que hace un momento... Hace un momento... Enrique le regaló a Vicky un collar de brillantes y brillantes. Un collar de brillantes a una muchacha de su edad. Regala las joyas como si fueran dulces. Sí, ya me di cuenta. Pero eso sí me preocupa. Porque yo sé que alguien como tú sí le da el valor justo a esos objetos. Pero Vicky no. Vicky... Bueno, ya lo hemos hablado antes. Es una muchachita un poco ambiciosa. Ay, ahora me doy cuenta por qué estás tan alterada, hija. Ahora... Con su permiso. ¿Desea algo más a la señora? No, no, ahorita nada. Gracias. Ahorita nada. Bueno. ¿Cuántos errores he cometido? No debí insistir en que mi hija viniera a vivir aquí. No. No debiste. Pero ella no tiene remedio. Sí lo tiene, que se case con Diego cuanto antes. Pero ¿y sus estudios? Bueno, creo que su felicidad y el hecho de que no la deslumbre esta riqueza pasajera son más importantes. ¿Pasajera? Se supone que Vicky va a casarse con un joven maestro. ¿Usted cree que le van a dar todo lo que tiene aquí? Por supuesto que no. Pero claro que tú sabes que eso no es lo importante. ¿Cuándo regresa Diego a la ciudad? Me parece que dentro de un mes. Bueno, un mes no es tanto. Yo tengo que sí. Vamos a mi cuarto, doña Emilia. Quiero mostrarle. Sí. ¿Qué te pasa, hija? Hace un momento me pareció que... que aquí había neblina. ¿Usted cree que me estoy volviendo loca, doña Emilia? No, no, hija, no, claro que no. Ven, ven. Lo que pasa es que estás nerviosa, eso es todo. Pero no. Yo hago bienvenido. ¿Qué tal el viaje? Estupendo. ¿Y cómo van las cosas por aquí? Bueno, ya te contaré cuando lleguemos a casa. Vamos por el equipaje. Sí. Bueno, pero aparte de todo, ¿qué es lo que querías enseñarme? No, nada, nada. Es que Sara se acercó a recoger el servicio del desayuno y no quería que nos escuchara hablar. Siéntese, doña Emilia. Mi marido se enteró que estoy consultando al doctor Jiménez y se enojó muchísimo. Bueno, yo te advertí que se lo dijeras y tú te negaste. ¿Qué vas a hacer ahora? Estoy decidida a seguir consultándolo, a seguir con el tratamiento porque sé que lo necesito. Traté de explicárselo a Enrique y lo más que logré fue que me prometiera ir a hablar con el doctor Jiménez antes de decidir cualquier cosa. Bueno, pero él no tiene que decidir por ti, ya no eres ninguna niña. Pero soy su esposa. Doña Emilia, tengo tanto miedo de esa conversación. Ahora mismo deben de estar hablando de mi marido. Bueno, empiezo a descubrir facetas de su carácter que no me gustan. ¿Qué facetas, hija? Es violento. Tiránico. ¿Violento? Ah, sí. Con una violencia contenida y fría que me asusta más que los estallidos de cólera de Ricardo, por ejemplo. Yo no sé qué decirte, Beatriz, no sé. Claro, excepto lo que te he repetido y hasta el cansancio. ¿Qué mal hiciste, hija? ¿Qué mal hiciste en apresurarte así? En casarte con ese hombre, bueno, perdón, pero apenas lo conocías, no lo habías ni tratado. No, no, en eso no hice mal. Porque a usted le consta que uno puede tratar durante años a una persona sin llegar a conocerla como en paso con su hijo. En eso tienes razón. ¿Usted cree que el doctor Jiménez logrará convencer a Enrique que necesito ayuda profesional? No lo sé. Pero francamente, Beatriz, yo... Yo lo dudo. Ya puede entrar el señor de Martino. Es una tela divina, pero... No sé qué va a decir mamá cuando sepa lo que costó. No dirá nada porque mi padrino es muy rico. Estoy segura de que no le niega ningún capricho. Mamá no es caprichosa. Por el contrario, es una mujer muy sensata y cuerda. Qué extraña eres. No te pareces a ninguna de mis amigas. ¿En qué no me parezco? Bueno, para darte un ejemplo, nosotras siempre estamos hablando mal de nuestros papás, en cambio tú hasta le echas... Yo también tengo como todas grandes dificultades con mamá. Justamente cuando se casó con Enrique de Martino de una manera tan precipitada, peleábamos un día sí y otro también. ¿Pero por qué? ¿No estabas de acuerdo con la boda? No. Y sigo pensando que fue un error. Y que no es tan feliz con él como ella dice. Pero bueno, después de todo es su vida. Y ya decidí que mejor no me voy a meter con ella. Haces bien. Si queremos que respete nuestros derechos, tenemos que respetarlos de ellos. Así todos viviríamos más tranquilos. Bueno, ¿qué ibas a enseñarme? ¿Qué te regaló mi padrino? Sí. Mira. Mira, esto. ¿No está precioso? Vicky, lo has traído en la bolsa todo el tiempo. Bueno, quería enseñártelo. Pero Vicky, ¿esto vale una fortuna? Vámonos. Vámonos a la casa enseguida. ¿Pero por qué? Si todavía no me termino mi malteada. Vámonos, ándale, vámonos. Pagamos en la caja. Es un peligro andar cargando eso. Diga lo que diga mi esposa. Sigue pareciéndome muy poco ético que usted haya aceptado tratarla si antes estuvo como paciente mi primera esposa. Me hice cargo de su caso hasta que su ex-esposa dejó mi consulta. Aún así no debió aceptarlo. La señora necesitaba ayuda. ¿Por qué? Un psiquiatra no discute los problemas de sus pacientes ni con los familiares ni con nadie. Pero yo tengo derecho a saberlo. Lo único que puedo decirle es lo que usted ya conoce. Sus alucinaciones, su idea fija, obsesiva, de que una mujer la persigue y se le aparece en las lunas de los espejos. En efecto, me ha comentado esas fantasías. ¿Puede decirme, doctor, qué piensa usted de ellas? Lo que afirmé hace un momento, que son alucinaciones producto de su imaginación. ¿Entonces usted no cree que esa mujer existe? Bueno, pero por supuesto que no. Y está tratando de convencer a mi esposa de que se olvide de ello. Bueno, pues, esa es mi obligación. Bueno, ¿no va usted a suponer que voy a apoyar sus fantasías? Bueno, pues, siendo así, doctor Jiménez, creo que mi esposa está en buenas manos. Y desde este momento la autorizo para que continúe el tratamiento con usted. Comprenderá desde luego que esta ha sido la primera y la última conversación que tenemos. No volveré a hablar de su esposa ni con usted ni con nadie. Porque los psiquiatras, señor de Martino, somos como los sacerdotes. Guardamos en secreto de confesión todo aquello que nos confía nuestros pacientes. Muy bien, entonces ya estamos de acuerdo. Adiós, doctor. Adiós, señor de Martino. Ah, otra pregunta. Sí. ¿Sigue usted viendo honor a mi exmujer? No, señor de Martino. Gracias, doctor. Y por último, señor Reyes, voy a recordarle aquella frase que dice, ojo por ojo, diente por diente. Si usted se atreve a tocar a mi padre, a estos señores que le acabo de presentar, lo matarán. No todos tienen el privilegio de conocer a su asesino y menos de escoger la hora de su muerte. Así que ya lo sabe. Un paso en falso. Y será lo último que hará en su vida. Vámonos. No es posible. ¿Por qué no? El investigador da fechas, nombres, datos exactos. ¿Qué vas a hacer ahora? Señor de Martino, le hablan por teléfono de Nueva York. Pasa, Llanada. Enseguida. Señor de Martino, habla Armando Becker. Necesito que me gire usted 25 mil dólares urgentemente a esta ciudad, a la dirección que usted conoce. Como antecedente le diré que acabo de hablar con Nora y que de no llegar ese dinero, sus hijos pueden enterarse del trato que hemos tenido usted y yo para deshacernos de ella. Con mis saludos, hasta luego.